Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. El defensa nacional Anderson Santamaría fue elegido en el equipo ideal de la segunda jornada de la liga MX luego del triunfo por 2 a 1 sobre el Mazatlán. La página oficial de la competición mexicana colocó al saguero peruano como líder en la defensa junto a Jesús Gallardo del Monterrey e Iván Moreno del Club León, siendo el único jugador del equipo tapatío en el mejor equipo de la jornada. Como se los explicamos en su momento, Santamaría juega los 90 minutos en el primer partido oficial de los zorros este año, donde mantuvo el nivel que venía trayendo en las últimas temporadas con el equipo rojo y negro siendo clave en la consecución del inolvidable bicampeonato nacional. Si bien el año pasado bajó su rendimiento por la lesión que sufrió en el rostro, no había duda alguna que es uno de los pilares en la defensa del técnico Benjamin Moreno. Esto lo decimos porque en la semana pasada, aquí en Perú, algunos periodistas mencionaron que Santamaría podría dejar el club de Guadalajara para jugar por Alianza Lima o Universitario Deportes, nada más se le dejaba la verdad. Por lo pronto, el Atlas se ubica en la sexta casilla con tan solo 3 unidades ya que debe jugar su partido de la primera jornada. En su próximo encuentro, visitará al Querétaro este domingo 22 de enero. Luego de la presentación de la camiseta Adidas de la selección peruana el día de ayer, también se aprovechó para presentar las indumentarias de algunos clubes de la Liga 1. Empecemos con el Sport Boys del Callao, que presentó en su ciudad la nueva piel que lucirá esta temporada 2023. Un diseño conservando el tradicional color rosado que este año estará acompañado del dorado que se encuentra presente en las mangas y en el cuello. Además, el diseño presenta formas triangulares de diferentes tonos rosados en la parte del pecho. Esta camiseta tendrá un precio de 199 soles para los hombres y 169 para la de la mujer. Aunque no fue el único equipo en presentar nueva camiseta, ya que Universitario Deportes dio a conocer la indumentaria alterna que usará en el 2023 con diseños particulares en el pecho del indumentario. A través de las redes sociales, los merengues presentaron la cazaquilla guinda que cuenta con perforaciones en la parte lateral que permitirán la transpiración del futbolista. Cabe señalar que la camiseta estará a venta desde este 18 de enero en Marathon con un costo de 229 soles en la versión estadio hombre, mientras que 189 será la versión mujer y 169 la de niños. Y tal como se los avisamos la semana pasada, el cienciano del Cusco anunció el fichaje del atacante argentino Juan Romagnoli con miras a temporada 2023. El futbolista gaucho de 26 años vuelve al Cusco luego de una temporada en el querétaro del fútbol mexicano donde no le fue como lo esperaba. Limitado por algunas lesiones, apenas jugó en 22 encuentros anotando un gol y dando una asistencia, donde varios partidos tuvo que quedarse en el banco de suplentes. Por ello, vuelve al equipo donde mejor le fue en su carrera profesional, el equipo imperial, ya que en tres temporadas con el equipo rojo logró jugar más de 45 partidos marcando 18 goles entre primera y segunda división de nuestro balompié. De esta manera, el cienciano completa sus cinco cupos de extranjeros con la incorporación de los paraguayos José Liguisamón y Gianluca Fatech, el uruguayo Gonzalo González y el ecuatoriano Carlos Garcés. Recordemos que el último cupo lo tiene el delantero argentino Danilo Carando, aunque se está gestionando su nacionalización para que puedan llegar más extranjeros al equipo. Pero esto no estaría siendo visto con buenos ojos por los demás equipos del campeonato, sobre todo los que no pueden fichar a extranjeros nacionalizados peruanos o a futbolistas extranjeros para retenerlos un par de años y luego nacionalizarlos. Por coincidencia, los clubes que están en contra de contratar a jugadores nacionalizados serían los que están del lado de la federación. En contraparte, la mayor cantidad de equipos que están nacionalizando a sus futbolistas o contratando a extranjeros nacionalizados son los ocho clubes rebeldes, como es el caso del Cienciano con Alberto Pintero, Melgar con el caso de Bernardo Cuesta, Alianza Lima con Pablo Lavandeira, Gabriel Costa o Franco Zanelato, Cusco Fútbol con Alfero Ramúa o Universitario Deportes con Luis Urruti. La cosa es que es muy probable que la Federación Peruana de Fútbol, a petición de sus clubes esbirros, el siguiente año limite también el fichaje de jugadores extranjeros nacionalizados peruanos, sin el colmo que lo hagan este año para el torneo clausura. ¿Pero tú qué crees? ¿Estarías de acuerdo en que haya también un límite de futbolistas extranjeros nacionalizados en la Liga 1? Los comentarios son todos tuyos. En las últimas horas viene sonando más fuerte que nunca la llegada del ex técnico de la selección peruana, el argentino Ricardo Areca, a la selección de Ecuador. Empecemos dando contexto, desde que se supo la semana pasada, que su compatriota, el entrenador argentino, Gustavo Alfaro, decidió no seguir con los norteños, el primero en el que se pensó es en el Tigre. Desde Ecuador varios daban por hecho la llegada del río Platén Salatrí. Sin embargo, las declaraciones del presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, ilusionaron más que nunca a los fanáticos de ese país. Un grandísimo técnico que ha hecho, ha tenido un pasar increíble en el fútbol sudamericano, que creo que conoce el fútbol de selecciones a profundidad y que creo que a la vista está su trabajo con Perú. Como muchos otros sería un honor que Ricardo considerase unirse a la selección ecuatoriana y digo como muchos otros porque seguramente hay muchos que sería un honor que podamos tener acá. Por ahora no hay nada confirmado pero a sabiendas que el Tigre mencionó una entrevista que podría hacer con un club o selección que le presente un buen proyecto deportivo, el del fútbol ecuatoriano tiene todo el potencial para ser de los más exitosos en Sudamérica, con clubes como el Independiente del Valle, Barcelona o Liga de Quito que ya saben lo que es pelear de tú a tú en Copa Libertadores o Sudamericana, con buenas participaciones en campeonatos de menores donde lo único que debía mejorar son los resultados en la selección adulta donde hasta ahora no han podido ganar ni un solo título, pero con Gareca ¿podría cambiar la cosa? Esto pone de malas a muchas de sus viudas que se quedaron en Perú donde lo ponen como el mejor técnico que tuvo los trabicolor en toda su historia, la cosa es que Gareca está siendo considerado para ser el nuevo entrenador de Ecuador, que debería iniciar la eliminatoria suamericana en junio, con tres puntos menos por el tema de Byron Castillo, y la novela del futuro de Alexander Callens estaría llegando a su final, como se los avisamos ayer, el central zurdo no renovó con el New York City de la Major League Soccer y venía evaluando todas las ofertas que le venían llegando, pero la que venía tomando más fuerza era el interés del Girona de la Liga Santander de España, sin embargo, el periodista que dio esta información no da detalles al respecto, pero en las últimas horas empezaron a salir los pormenores de este interés, empecemos con el periodista deportivo italiano Luca Vendón. Alex Callens está en conversaciones avanzadas para unirse a Girona como agente libre, entiendo que Callens debería volar a España el viernes, si se solucionan todos los detalles. Es la hora Girona, el legendario central del New York City Football Club, de nuevo en un club del City Football Group, noticia exclusiva confirmada. Esto se puede confirmar desde España, ya que varios medios de ese país, como Mundo Deportivo, Sky Sports o el diario de Girona, mencionan del interés del club de Cataluña por el peruano. Algunos dicen que estaría todo cerrado, mientras que otros mencionan que aún habría que esperar, ya que el Girona aún debería liberar un cupo en la plantilla para poder concretar la llegada de Callens, por lo que las próximas horas serán claves a la hora de oficializar la llegada de un futbolista peruano más a la Liga de España. Como se recuerda, este equipo español está en la mitad de la tarde posiciones, por lo que tendría que hacer un campañón para que pueda aspirar a jugar un torneo europeo la siente temporal. Por esto, estarían buscando reforzar su defensa con el cero peruano que llegaría a costo cero y al tener doble nacionalidad peruana-española, no ocuparía plaza extranjera, un ofertón que los catalanes no pueden dejar pasar. Encima de todo, Callens llega de jugar 161 partidos con el New York City, además de anotar 11 goles y de conseguir el título de la Major League Soccer en el 2021 y el campeón de campeones el 2022. Además, es uno de los mejores jugadores de la selección peruana a día de hoy, por lo que tendría la experiencia necesaria para poder pelear en una de las competiciones más duras del mundo. Esperemos entonces que se pueda concretar este movimiento. Ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro volván nacional, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Gracias!